suscríbete al canal que te suscribas te he dicho que pasa chavales como nos llamamos estamos aquí chicos en un nuevo video de roblox estamos hoy chicos en driven empire la cosa para el aniversario chavales quinto aniversario de driven empire nueva actualización chavales y con esta nueva actualización Kodi es de nuevo además tenemos una misión toda guapa chavales a ver si llego ahí a la zona del cumpleaños y están de fiesta la peña está de fiesta chavales vamos tenemos que coleccionar 10 piezas de tarta para conseguir este pedazo de carro bueno ya veremos si lo hago que tengo muchas cosas que hacer vosotros habéis venido chicos a por un codicazo pues venga vamos al lío para canjear los códigos de juego tenemos que a la que nuestra ruedecita favorita vale y aquí es donde se ponen los códigos del juego el último código que ha sido publicado aquí en driven empire es un millón likes pedazo de código chavales es un millón like que nos va a dar sorpresa sorpresa a ver que me va a dar cogerredive thank you you have been aware de confeti licencia bobo chavales licencia de confeti vamos y no te voy a estudiar el video que tenemos más códigos eh ahí los tienes no te voy a estudiar el video que tenemos más códigos eh ahí lo tienes 900k likes vale seguramente muchos lo tengáis pero este video o sea este código jamás ha sido canjeado en el canal así que venga vamos a chavales a canjearlo 900k likes toma ya que nos da una mix n max design plate va a dar un carnet va a dar un carnet de moto no se que es eso chavales ponedlo por comentarios que es que no tengo ni idea también podéis poner este código 1bvisits vale con la B en mayúscula y la V también lo demás en minúscula este código también nos va a dar cositas chavales cositas y también tenemos otro código que de dinero eh así que no te vayas todavía del video 1bvisits y cajeamos bueno yo lo tengo ya cajeado ahí por aquí ya está cajeado pero si no lo tienes cajeado todavía ponlo que te va a dar cositas todo guapas y ahora chavales el último 900.000 este código va a dar dinerito vale con la M en mayúscula codigazo del copón de bueno 900.000 cajeamos ahí lo tenemos chicos ya está cajeado y ya está chavales hasta aquí llegó el video de hoy espero que este video llegue por lo menos a 1000 likes y te voy a dejar ahí un par de videitos para que sigas cajeando códigos en otros juegos de roblox ahora si chavales me despido hasta el próximo video adiós ¡Haduken!